hello buenos días tardes o noches espero que estén muy bien para este vídeo continuaremos con la serie de arc pan dark y nada espero que les guste y play the game ok pues recién y cae este drop a ver qué me dan o brother pues cositas para construir ok let's go vuelvo para base y a seguir construyendo bro que por cierto quiero ir a buscar otro moshop porque trabaja demasiado bien y consigue un montón de comida y de narco berries miren eso perfecto ok gracias thank you y a ver voy a poner estas cositas que me dieron y aún sigo esperando a que crezca el árbol bro no puede ser de hecho subimos de nivel este lo voy a poner por acá y la puerta a ver tendré que subir ya de nivel para que no me siga molestando eso y a ver subimos de nivel y me voy a poner y velocidad sí perfecto y a ver qué más tengo para poner techo paredes tres paredes que las podría poner después ya que esta parte la quiero así despejada a ver no tengo carnet no y justo se hace de noche a ver cuárdame tu esto gracias y tendré que hacer cajas sí o sí a ver aprendo la caja gracias y aprender el mortero narcóticos y ya está vale gracias después miro que más aprendo voy a craftear esto el mortero a ver primero debería ir a dormir creo que estaría bien tú dame piedras que más necesito piedras y cuero gracias elaboró uno y ahora sí que sí más que nunca se verá reflejado el trabajo del moshop con este mortero lo voy a poner por acá en esta parte ok y el moshop ahorita mismo no se verá así que voy a dormir no puedo debo comer tengo sed ok perfecto vale en esto se duerme muy poco no puede ser tendré que bajar por agua tendré que bajar por agua que frío bro vamos ok y relleno esto vale ok moshop donde estas brother no te veo ok aquí estas dame mi carne gracias y esto ok creo que con esas serán suficientes a ver aquí tendré que activar el modo nocturno bro si no no estarán viendo nada vamos y ok ahora sí ok me da para hacer 13 narcóticos perfecto a ver voy a dejar que se vaya haciendo eso ahí y ahí mismo las iré almacenando a ver algún otro rayo cerca ahorita lo que quiero hacer es ir a explorar pero a ver para ver si spawnea el árbol me quiero alejar un poco de esta zona así que a ver necesito hacer también las cajitas madera paja y fibra y de nuevo dejamos esto por acá muchas gracias bro no a ver dónde pongo yo estas cajas que no estorben mucho junto al saco de dormir vale no perfecto perfecto ok aquí voy a ir dejando cositas para no estar pesado vale y a ver voy a ir a buscar el otro moshop que creo que está por este lado para que vayan ellos recolectando un montón de comida así no tendré que sufrir tanto por alimento a ver si mal no estoy estaba por este lado a lo mejor y ya dio la vuelta por todo el mapa ya está súper lejos no puede ser a ver moshop es como rojo creo un naranja no sé hola pues no no está no está ese brother oh aquí está a ver espero y se tamé rapidísimo hola guapo cómo estás vamos perfecto bro a ver mientras eso podré ir consiguiendo algo de carne hola crack no se rompe la lanza oh estás muy dormido brother vamos lo lamento sé que es muy temprano y andas aún dormido a ver allí hay otro no holas ok moshop dónde está oh no lo veo no uff brother quiero uno de estos mira este está muy guapo what cómo podría tamearlo ya está muy guapo uy yo lo quiero nivel 35 ok un poco bajo la verdad jeje a ver moshop dónde andas no lo veo bro a ver debería verse ok qué está comiendo aquí está ok aún anda comiendo a ver me haré algunas lanzas Y me iré a explorar un poco Después ya estaré farmeando Fuera de cámara Para Conseguir un montón de madera Y continuar con la casa A ver si puedo hacer lanzas Me falta Madera y fibra Oh, mira, mira, ya está Vamos Let's go Tenemos otro mocho Otro integrante en la manada Perfecto A ver, ahora necesito fibra Oh, tranquilo Vamos Dame fibra Ok A ver mocho Me sigues, ven Vale, ya puedo hacer lanzas Dame No, solo una Necesito más madera Ven mocho Sígueme, sígueme No puede ser Solo llevo cuatro lanzas Vale, ya me hace falta Es fibra Dame mucha fibra Por favor Gracias Ok Ven acá Brother Vale A este mocho También lo voy a dejar Por aquí Recolectando cositas A ver Ok Tiene cositas Tú trabaja Brother Ok A ver Ya tengo hambre Tengo de todo Brother Y menos agua No puede ser A ver ¿Cuántas lanzas puedo hacer ya? No Ok Llevo cinco Creo que será suficiente Con eso Para ir un poco Hacia Hacia allí Creo Vamos Bebe Debería craftear Otra Cantimplora Bro Oh Está llena Perfecto Nos vamos Ahora sí que sí Vamos a echar un vistazo Por esta zona De acá A ver Allí está La montaña Creo que hacia allí Vamos rápido No Pero no Dejé los materiales Que tenía encima Por si Encuentro alguna cosa A traer A ver Tú Guárdame todo esto Muchas gracias A ver Ahora necesito Uno de los Mosho Para que me guarde La carne No puede ser A ver Mosho Guárdame esto Gracias Vale Ahora sí que sí Me voy Dame también Más berries Corremos Ok a ver Ya sé que si Rompes árboles No puede ser Ja 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 Por qué Ja Ok a ver Quiero ir por este lado De la montaña Bordeando la montaña A ver De la montaña De la montaña Voy a parar A ver Sí Acá por todo el medio De este De esta isla Vale Corre Y no mires atrás Vale Voy a estar avanzando Y si alguna novedad Ahí Continuamos Ok a ver Aquí hay dos Dilophosaurios Los voy a enfrentar A ver Me voy a arriesgar Bro Porfa no me escupas Vamos Let go A ver Mientras llega el otro No Ok Ok Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Pero se me rompieron Las lanzas Dos Bro Dos Así que Tendré que hacer más Porque no me fío Bro Algún enfrentamiento Tenso Y Nos van a destrozar Ok Ya no tengo agua Bro No puede ser A ver Donde hay agua Ojo Escucho Otro Dilo Exacto Toma Este es un nivel Más alto A ver No Perfecto Tú tómate Tu tiempo Let's go Vamos Ok a ver Porfa No quiero sorpresas A ver Ese Dilo Está ahí como Pensando la vida Bro What Ojo Ese está Corriendo mucho Oh Brother Brother Una titano Ok Ahí va A ver No Brother Me embalé No Corre Si viene Si viene por No Corre What Se quedó No Ahí viene Ahí viene Bro A ver Me arriesgo Me arriesgo A atacar Ojo Se entretiene Oh Vamos Si Este men La destroza La destroza No No La lanzó Oh No Se tira Super agresivo Ven Ojo Me sale Peligro Vale Vale Con esa Anaconda Brother Pues Peligro Si hay A ver Destrozala Yo voy Y recolecto Oh Brother Allí hay un Cocorilo Vale Destrozada Bro Super épica La batalla No What Pensé que No Men Pensé que Pensé que La boa Había perdido Bro No Se lo comió Ok Ahora si Que si viene Por mi No Bro Le di al todo No puede ser No bro Esto es Super complicado De lanzar A ver No me voy a arriesgar A ver Donde está mi lanza Porfa Dame mi lanza No Viene Uff Bro Creo que estoy En problemas Vale Aquí viene No puede ser Estoy en problemas En serios Problemas Corre Y no mires Atrás Ok A ver Esta tortuga Me va a salvar Si la tortuga Lo ataca Ataca La boa Creo que va a ser Al contrario La boa Va a atacar La tortuga Vamos Yo voy a atacar Por acá Vamos Se muere Vamos No No Me dormí Bro No Pensé que me había matado la tortuga Broder No Por favor Despierta rápido Ya estoy a punto De despertar Por favor Levántate Levántate No bro Oh Vamos Let's go A ver Ok Nada interesante Esto Para que Pero dame Tu carne Tu piel Let's go Let's go Oh Broder Tiene What Un montón Ok A ver Nos vamos Para casa No puede ser A ver De un Mordisco Me durmió Así que Eso está fatal No puedo Con una titanoboa No Oh bro Ese Está súper cerca De base What No puede ser Men A ver No tan cerca Pero sí A ver Ok A ese Tendré que hacer Hacerle Alguna estrategia Y ir a reventarlo Porque La verdad Pues si Está algo cerca No vaya Se termine Por aquí En base No Uff Bro A ver Me gustaría Subir de nivel Para conseguir Una montura Y así ir Pues en Un dino En algún Dino Bro Ok A ver Vale Pues lo siguiente Va a ser Farmear un montón Y terminar Esta parte De la base Terminar De encerrar Aquí Por lo menos Vamos a un muro De altura Y ya ir viendo Ahí como Ir distribuyendo Todas las cosas Ok Ahí están Los brothers Trabajando Un montón Y vale A ver No les he preguntado O no sé Cómo hacer Esta serie Bien Si quieren ver Todo Todo Absolutamente Todo Lo que Haga Si Si nada Si nada Más Voy a ir A buscar Madera Obviamente Lo hago Fuera De cámara Háganme Saber Si quieren Ver Todos Los avances Que haga Por ejemplo La casa Solo Conseguir Los materiales Y ya En video Construirlo No que ustedes Lleguen A un capítulo Y ya Tener la base Completa Háganme Saber Cómo Les gustaría Que hiciese Los episodios Bro Y vale Pues ya Llevo 22 Minutos A ver Ya sería Suficiente Para Otro episodio No hicimos Nada interesante Enfrentar A una Titanoboa Bro Pero A ver Lo siguiente Sería Farmear Y eso Sería Menos Interesante La verdad Así que Vale Pues Háganme Saber eso Cómo Les gustaría Los episodios Si no Les gusta Así Que Ver todo Lo que haga Y que es Muy poco Háganmelo Saber También Y vale Pues Nos vemos En un próximo Episodio Espero Que estén Muy bien Recuerden Háganle caso A su mamá Hagan sus tareas Antes de jugar Y nada Ya Esto sería Un Game Game Over Gracias por ver el video.